Hey, ¿qué tal? Yo soy Spectre. ¿Cuándo será el Xbox Game Showcase? ¿Lanzamiento para el primer DLC de Starfield? ¿Noticias de Alan Wake y más? ¿Quieres saber las noticias más relevantes de la semana? Entonces no te pierdas este video y comencemos. Fecha de lanzamiento para Star Wars Hunters. Los responsables de este nuevo título esta semana han decidido revelar cuándo llegará Star Wars Hunters, siendo su lanzamiento el próximo 4 de junio. Esta propuesta gratuita nos permitirá unirnos a los mejores cazadores de la galaxia, donde nos esperan competencias de alto riesgo. En este título de tercera persona participaremos en intensas batallas con una gran variedad de escenarios, como una aldea Ewok, la luna de Endor, Mos Espa, Tatooine y Bandor Rayyard. Además, podrás usar diferentes habilidades tácticas y personalizar a tus cazadores. Podrás disfrutarlo en Nintendo Switch y dispositivos Android y iOS. Una de las series más populares de la historia fue Game of Thrones, que a pesar de ya haber incursionado en el mundo de los videojuegos, aún hay un título que haga justicia a este universo. Pero esta semana se reveló el desarrollo de un nuevo título MMORPG de esta franquicia, que por ciertos comentarios se ambientará entre los hechos ocurridos entre la cuarta y quinta temporada, donde nos mostrarán el norte y el muro, junto con Jon Snow, Samuel Tarly y Roos Bolton. Lamentablemente, aún no hay una fecha de lanzamiento ni plataformas en las cuales está disponible, además de que los responsables aún no confirman la existencia de este título, por lo que debemos tomarlo como un rumor. ¿Más DLCs para Elden Ring? En 2022, debutó este juego de rol de acción y fantasía, que tras su éxito se convirtió en el juego más importante de ese año. Ahora con la llegada de su próximo DLC, los jugadores hablan sobre los rumores de más contenido para este título, pero lamentablemente esta semana se confirmó que Shadow of the Entry será el único DLC que tenga este IP, A pesar de esto, los desarrolladores piensan en una posible secuela debido a su gran éxito. Recuerda que puedes disfrutar de esta entrega en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One y PC. Noticias para Returnal Hace tres años, debutó Returnal, un título de acción en tercera persona, y ahora esta semana se anunciaron nuevos proyectos sobre esta saga. Lamentablemente no se tratarían de videojuegos, sino de unos libros de arte. Dentro de estos habrá una novela gráfica que será un spin-off, la cual se venderá en un precio de 19.99 dólares, en donde nos muestran cómo Selene luchará por su vida contra los horribles y hostiles enemigos que viven más allá de cada sombra. Estos libros estarán disponibles el 22 de octubre y actualmente pueden preordenarse en Amazon. Ventana de lanzamiento para Starfield Shattered Space Starfield es uno de los juegos RPG que Bethesda quiere que permanezca vigente por muchos años, y tras su debut el año pasado, hay quienes se preguntan cuándo será la llegada del primer DLC. Ahora, esta semana, se reveló que podremos disfrutar esta expansión en algún momento del otoño de este año. Además, se reveló que está en camino una gran actualización, la cual ofrecerá cambios y mejoras, así como nuevas opciones para construir naves. Dime, ¿sigues disfrutando este título? ¿Aceleran el desarrollo de Fallout 5? Actualmente Bethesda tiene varios proyectos en los cuales se encuentra trabajando, como lo es una expansión para Starfield y la próxima entrega para The Elder Scrolls, pero ahora surgieron varios rumores en donde se menciona que tras el éxito de la serie The Prime Video y un repunte en la popularidad de la saga, Bethesda pidió apoyo a otro estudio para que esta nueva entrega no tarde en llegar. Los fans creen que los creadores de Fallout New Vegas son los ideales. Recordemos que aún no había una fecha de lanzamiento, pero se estimaba que llegaría hasta 2030. ¿Qué opinas de esta noticia? Nuevo juego de Batman Arkham Uno de los héroes más populares de todos los tiempos es Batman, que en los últimos años no ha aparecido como protagonista, pero esta semana se ha revelado que un nuevo juego está en camino, siendo este Batman Arkham Shadow, y estará disponible en algún momento de finales de este año. Lamentablemente, se trataría de un título de realidad virtual, que se confirmó llegará exclusivamente a Meta Quest 3, con un precio de 500 dólares. Habrá más información de esta nueva entrega en el Xbox Game Showcase, que se celebrará en junio. ¿Te emociona este título? Fecha del Xbox Game Showcase Desde que se canceló el E3, las compañías de videojuegos comenzaron a realizar sus propios eventos, en los cuales muestran los avances de sus nuevos proyectos, tal es el caso de Xbox, que esta semana dio a conocer cuando se llevará a cabo, siendo este el 9 de junio a las 11 am hora de la Ciudad de México. En este evento participarán Bethesda, Activision Blizzard y Xbox Game Studio. Y tras este evento, habrá un direct de un título que permanece sin revelar. Al estilo del Starfield Direct. Aunque ya hay quienes piensan que se trataría de la nueva entrega de Call of Duty. Pero dime, ¿qué juegos piensas que se revelarán en este evento? Fecha de lanzamiento para X Defiant Propuestas multijugador siguen surgiendo y buscan tener un buen posicionamiento, tal es el caso del nuevo FPS competitivo de Ubisoft. Y esta semana se reveló que este nuevo título se lanzará el próximo 21 de mayo. Y contará con una pretemporada, con una duración de 6 semanas, e incluirá 5 modos de juego, 24 armas, 14 mapas y 5 facciones. Los jugadores podrán enfrentarse en partidas de 4 contra 4. Lo más importante es que tendrá un pase de batalla de 90 niveles, que recompensará a los jugadores con ítems premium y gratuitos. Podrás disfrutar de este título en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Alan Wake 2 ¿No fue el éxito esperado? Uno de los mejores títulos de 2023 fue sin duda Alan Wake 2, que tras su propuesta y calidad recibió varios premios. Pero lamentablemente a nivel comercial no ha tenido las ganancias esperadas, ya que en el más reciente informe financiero de Remedy, se reveló que este título aún no registra ganancias, esto a pesar de ser multiplataforma. Recordemos que la ausencia del formato físico se debió a que Epic Games, que financió este proyecto, y Remedy querían reducir el costo de producción y distribución. Por el momento se especula que con una llegada a Steam se empiece a generar ganancias, aunque seguramente Epic Games lo quiera mantener exclusivo por un tiempo. ¿Cuándo se revelará Resident Evil 9? Una de las franquicias más importantes de Capcom es Resident Evil, que tras unos años sin una nueva entrega, esta semana surgió un rumor, en el cual se menciona que Capcom tiene una sorpresa para los fans de esta saga, por lo que un informante comentó que esta trataría de la nueva entrega de Resident Evil, por lo que un anuncio vendría pronto. Por otro lado, menciona que ya se tiene un lanzamiento programado para el próximo año, lamentablemente el desarrollo de este título sigue siendo un rumor, así que sabremos más hasta que Capcom lo quiera revelar. Dime, ¿qué esperas de esta franquicia? ¿Kingdom Hearts 4 llega en 2025? Fue en 2022 que se reveló una nueva entrega de Kingdom Hearts, una franquicia RPG que ha tenido varios rumores sobre una posible adaptación al cine o la televisión. Pero, ¿cuándo llegará este título? Ahora esta semana, un insider mencionó haber escuchado que Square Enix lanzará esta entrega el próximo año, por lo que deberíamos esperar un anuncio con noticias antes de que terminara 2024. Recordemos que esto es solo un rumor, ya que aún no hay una ventana de lanzamiento ni las plataformas en las cuales Kingdom Hearts esté disponible. El éxito de Knuckles la serie Sonic the Hedgehog mantiene su popularidad con el estreno de su serie spin-off de Panamon Plus, en la cual vemos que este personaje de SEGA rompe récords en esta plataforma, con más de 4 millones de horas vistas durante su estreno. Esto también significó un aumento de vistas en las películas de Sonic. Recordemos que la semana pasada, el showrunner mencionó la posibilidad de crear más contenido con otros personajes de la IP, dependiendo del éxito de Knuckles, pero nada está 100% confirmado. Dime, ¿te gustaría más spin-ups con estos personajes? Nuevo juego de los pitufos Esta semana se acaba de anunciar un nuevo juego de los pitufos, así que si eres fan, alégrate, puesto que The Smurf Dreams llegará en algún punto de este año. Y los responsables de este título nos mostraron un avance. En esta propuesta, Gargamel ha lanzado un malvado hechizo sobre los arbustos de zarzaparrilla, por lo que tendremos que salvar a los pitufos antes de que el villano se salga con la suya. Podrás jugar en solitario o en un modo cooperativo para resolver acertijos y desafíos. Esta entrega estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Aquí terminan las noticias de la semana, así que si te gustó el video, dale like y suscríbete. Puedes dejar un comentario sobre cómo puedo mejorar mi contenido. Yo soy Spectrum, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!